Quieres saber que me pasa Quieres saber que me pasa La maldita pata va a seguir con mi cuerpo a raza Ahora estoy en la calle hasta me echaron de mi casa Requechando comida porque base hasta mi panza Me la paso drogao ya no paro más en la plaza Y ahora todo tristeza y antes era toda alegría Estoy re perdido y la culpa está porquería Y quien diría que pasaría Que una vez que te engancha es muy difícil Encontra por la salida y pide auxilio Perdí familia, perdí amigo Estoy más flaco, nadie conmigo Una pitada y saco todos los depresivos Yo me siento remolto en el planeta de lo vivo Y en el fracaso siempre me atraso Mamá tenía razón que todo empieza por el faso Caminando por la calle corta duras en el brazo Y un rafagazo suena la hoja Que por culpa de dos chasquis casi me dan un balazo Y con un con la tierra pensando en que será lo que me espera Maldita vida me fue tan perra y sin sentido Un día te aman y otro día te dejan en el olvido Lo que estoy narrando es lo que me está pasando Que a medida del tiempo se me fueron alejando Prende un nevado, prende un bazoco hasta en un momento La pasé re empatillado y con tristeza toda en la mesa Ahora me siento débil, creo que no tengo fuerza Recuerden que un mundo también es cada cabeza Y es que no soy yo de la pipa que a mi me besa Y es que yo no quiero yo lo digo con descaro Si yo brillaba mucho y la droga a mi me apagaron En el peor momento solo me dejaron Pero en varios momentos mal a mi me saludaron Y nadie me pregunta que me pasa Para mi cada día es una nueva batalla Ya no puedo con esto aunque tire la toalla Que a veces yo estoy bien y a veces mi mente estalla Yo soy sincero, me desespero Que dentro de esta mierda nada bueno o verdadero Yo no quería esto, yo quería ser rapero Pero para la gente yo solo soy un latiero Y me domina esta rutina Si antes cantábamos con los dos voces la esquina Ya sé que soy yo el mismo del que se arruina Y que nadie me quiere por una berratrilla a la vecina Y maldita pasta le escribo una carta Que yo no aguanto más llorando yo digo basta Que me dejen tranquilo que mi cuerpo ya no aguanta Y que un pitazo mal me lastimo la garganta Y en el volante corre la droga siempre en el cante Estoy perdido y voy pa'lante Perdóname mamá yo quería ser un buen cantante Pero se dieron vuelta a lo que se llama pariente Y que divino sería que yo me aleje del camino Pero yo no puedo creo que ya es mi destino Caminando por la calle la mente siempre matino Si quieren preguntar que me pasa de contar yo nunca termino Y espero que les entre en la cabeza Que se entre en este juego todo va a ser tristeza Que vas a perder todo lo que había en tu mesa Nadie sabe su destino todo va a ser sorpresa Esto, esto es fácil Elis